Lo que os voy a comentar es que viene de nuevo, que hay de nuevo con el sexto informe, que yo no os puedo hablar de resultados porque está en proceso y la información es preliminar y confidencial, pero sí os puedo hablar de todo lo que vamos a hacer y de cuál es la contribución de Cantabria, que como veréis es bastante relevante en el próximo informe. Yo fui profesor de esta escuela durante muchos años, hasta el 2008, en el Departamento de Matemática Aplicada y aunque ahora estoy en el Instituto de Física de Cantabria, pues el grupo que dirijo sigue siendo formado por personal de los dos sitios. Entonces, la contribución que os voy a comentar ahora no es tanto una contribución personal, como veréis, que también, como una contribución de grupo. Entonces, aquí quiero agradecer expresamente a todos los colegas del Departamento de Matemática Aplicada, que muchos de ellos están por aquí, a Antonio Gofiño, a Jesús Fernández, a Enrique Castillo, que fue mi director de tesis, le tengo que sentar y me lo orgullece. Y también es muy relevante y me parece que importante en este contexto comentaros que todo lo que vamos a hacer es posible también gracias a la alianza tecnológica que tenemos con una empresa que se llama Predictia, que es una spin-off del grupo, que ya tiene su propia inercia. De hecho, ahora es la empresa española que más contribuye al programa de Copernicus y también es una actividad industrial que se fundamenta en toda esta contribución que os voy a comentar. Nos apoyamos en ella para todos los desarrollos tecnológicos y sin ella no podríamos hacer lo que hacemos. Bueno, ya os ha comentado Íñigo la estructura del IPCC y desde el punto de vista del grupo de trabajo 1, que es en el que estoy incluido yo, los resultados que más demanda la sociedad, los resultados más relevantes en el informe son los mapas proyectados para el futuro de incrementos de las variables básicas, en este caso un mapa de temperatura en verano. Entonces, siempre estos mapas que hace el IPCC son incrementos de un periodo futuro, normalmente hablamos del futuro cercano, 2011-40, medio, 40-70 y lejano, 2071-2100 y los incrementos se calculan respecto a un periodo base que normalmente es un periodo climático los últimos 30 años, 1980-2010. Entonces, cuando veis colores rojos, pues son incrementos y la triste noticia es que nunca hay azules, que serían decrementos en el caso de temperatura. Y esto es algo que es robusto desde el primer informe del IPCC, este es el sexto ciclo, cada ciclo del IPCC que termina con la publicación del informe son unos 5 o 6 años, no es periódico, pero ese es más o menos el margen. Y desde el primer informe no hay colores azules en estos mapas ni se los espera. Entonces, la robustez de la señal del incremento de temperatura es muy sólida, hasta el punto de que en el próximo informe, esto si os lo puedo adelantar, el cambio climático ya no se especula sobre él, se considera una evidencia. El próximo informe, el R6, da por hecho que el cambio climático existe sin entrar en más disquisiciones sobre cuán probable es o deja de ser, que de hecho podría haberlo hecho antes, pero otra de las grandes restricciones que nos mueve en el IPCC es que tenemos que ser conservadores, porque aquello que decimos tiene que estar fundamentado en la literatura y en base a ello nos tenemos que mover. Entonces, si cada afirmación que no se respalda en un número de publicaciones suficiente no se puede hacer, aunque haya publicaciones muy prometedoras, que podrían estar un poco más en la vanguardia de lo que sería el cambio climático. Entonces, es una queja que siempre se hace al IPCC, que somos muy conservadores, pero no puede ser de otra manera, porque es la única manera de que las cosas sean creíbles y plausibles. Bueno, entonces, como os comentaba Íñigo, en este ciclo que se han elaborado informes especiales, pues el de los océanos y la criosfera que os he comentado, uno sobre suelo y el papel del suelo y la retroalimentación con el clima, y otro que ha sido bastante innovador, que es el del calentamiento a un grado y medio. Otra forma de proyectar ahora el cambio climático no es irme a mediados de siglos o a final de siglo, sino decir cómo sería el mundo si el calentamiento llega a ser un grado y medio, el calentamiento promedio en todo el globo, o si llega a ser dos o si llega a ser cuatro. Si el mundo se calienta hasta un grado y medio, se calienta en promedio, pero hay zonas como el Ártico, donde eso se amplifica hasta seis, siete grados. Entonces, entender cómo serían los posibles escenarios futuros a distintos niveles de calentamiento global es, desde el punto de vista político, más interesante que movernos con estas ventanas de final, medio o de siglo, porque es hacia lo que aspiran los acuerdos de reducción de emisiones. O sea, nosotros sabemos, la hoja de ruta está clara, qué hay que hacer para parar a un grado y medio en cuanto a mitigación. Otra cosa es que no es fácil, el objetivo no es fácil, pero se sabe lo que hay que hacer. Y sabemos lo que cuesta parar a dos y sabemos lo que cuesta parar a cuatro. Entonces, esta nueva visión que este informe de un grado y medio puso encima de la mesa es la que se va a mantener ahora en el sexto informe del IPCC. Vamos a dar más énfasis a cómo sería el mundo futuro a un grado y medio, a dos o a cuatro, que a cómo sería el mundo a final de siglo con distintos escenarios de emisión. Pero ambas fuentes de información van a estar ahí. Bueno, el informe que estamos elaborando en el Grupo de Trabajo 1 verá la luz en abril de 2021. O sea, nos queda un año y poquito por los procesos de revisión, etcétera, etcétera, para terminarlo. Luego vendrán el resto de informes de impactos, de mitigación y el síntesis al final. Y esto es el Grupo de Trabajo 1. Todos los que nos habían ido esa tarde a dar un paseillo están aquí. Son unas 200 personas y aquí abajo estamos los coordinadores de los capítulos. El sexto informe tendrá 13 capítulos y en este caso hay dos coordinadores españoles. En el informe anterior, en el quinto informe, solo había uno que era Íñigo. Y en este nuevo informe solo hay dos españoles que somos Francisco Doblas Reyes del Barcelona Supercomputing Center, un amigo y yo mismo. Y es la vez que más contribución española hay en el IPCC, en el capítulo 1. Y es especialmente relevante porque los dos estamos en el bloque final de capítulos. Normalmente el IPCC se ha centrado en procesos de larga escala, en procesos globales. Este es el índice del sexto informe. Hay un primer bloque de capítulos que es eso, el clima a escala global. Hay un segundo bloque de capítulos que son procesos climáticos, qué pasa con el niño, etcétera, etcétera. Y por primera vez en el IPCC hay un último bloque de capítulos que habla de aspectos regionales. Y ahí es donde estamos Francisco, que está como uno de los coordinadores del capítulo 10, que establece la metodología de cómo se prepara, cómo se elabora información climática regional. Y estoy yo en el Atlas, que hago la síntesis final de todos los productos que llegan luego al público en general. Y por en medio hay gente que está trabajando en eventos extremos a nivel regional. Y hay gente que está trabajando en riesgos. Eventos extremos, como los que ha comentado Íñigo, sobre la costa, pero sobre todo todo el resto de elementos del sistema climático, la atmósfera. Y también riesgos, para dar una información que esté más cercana a lo que hacen en el capítulo 2, que estudian impactos. La gente que estudia impactos, aparte de la vulnerabilidad y la exposición, necesita saber riesgos climáticos, cómo afectan esos riesgos a los índices que ellos manejan. Y es por primera vez en este informe que se van a considerar riesgos de una manera directa en conexión con el capítulo 2. De hecho, por primera vez también hay delegaciones del Grupo de Trabajo 1 y del Grupo de Trabajo 2 que se reúnen en cada una de las reuniones globales de cada uno de los dos capítulos. Antes no había mucha coordinación entre los dos capítulos y esto en este informe se va a potenciar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que es relevante para lo que hacemos nosotros? Que ahora ya no vamos a mirar solo la precipitación y la temperatura, sino que vamos a mirar a otras variables como es el viento, viento extremo. Vamos a mirar a sequía, vamos a mirar a aridez, vamos a mirar a deslizamientos y otros índices que no voy a numerar uno a uno que son relevantes para los estudios de impactos. Y esto al final lo que conlleva es a que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor que se había hecho en el pasado para construir productos, construir mapas que me digan cómo van a cambiar cada uno de estos índices en el futuro basados en proyecciones, en simulaciones de modelos. Entonces, si uno se centra en precipitación y temperatura, esas dos variables son más o menos conocidas y se sabe las incertidumbres que hay detrás, pero para todos estos índices nuevos hay que pisar sobre metodología sólida, que es lo que hace el capítulo 10, y hay que tener la tecnología adecuada para poder lanzar todas las computaciones que os voy a comentar después, que hacen falta para que todos estos productos tengan la fiabilidad y la reproducibilidad necesaria. Entonces, la estructura típica de los informes es un libro gordo de PTT, de 1.200, 1.300 páginas, siempre se quiere reducir y siempre se amplía, y hay un elemento en el informe anterior que es el Atlas. El Atlas es un capítulo, en el informe anterior era un anexo, en el nuestro es un capítulo, en el cual se recoge región por región, este es el caso de Europa, aunque se ve, no se ve muy bien, aquí está Escandinavia, aquí está la península ibérica cortada, pues los distintos escenarios en los que uno se puede encontrar para distintas emisiones, para distintos escenarios de mitigación en el futuro. No voy a entrar en detalles porque es demasiado complejo ir mapa a mapa, pero básicamente lo que se trata es de mostrar a nivel regional cómo cambiarían las variables básicas, en el quinto informe fue precipitación y temperatura, si voy a un escenario de mitigación ambicioso, el escenario azul, que antes habéis visto en las gráficas de Íñigo, o sigo con el business as usual, no hago nada, y me voy a un escenario rojo donde las emisiones crecen y crecen. Lo que quiero resaltar más que qué es lo que había, es qué es lo que va a haber, y lo que va a haber es un Atlas interactivo, y el Atlas interactivo, en lugar de ser figuras en papel, impresas en papel, es una aplicación, y es una aplicación que el IPCC nos ha encargado de desarrollar a nosotros, al grupo de meteorología de la Universidad de Cantabria y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través del Instituto de Física de Cantabria. Y nos lo ha encargado, pues porque tenemos experiencia previa, desarrollando elementos interactivos para el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, este es un visor de escenarios donde podéis ver todos estos índices a escala regional en la Península Ibérica, en España, en España peninsular, pues para distintas variables, etc. Y también hemos desarrollado productos para la FAO, donde ya no solo hablamos del clima, sino que hablamos de variables e índices relacionados con el riesgo, en este caso riesgo de agricultura. O sea, desde el grupo tenemos experiencia, en desarrollar productos regionales y productos interactivos, aplicaciones interactivas, fruto de esa alianza tecnológica con PREDIPTIA, para poder calcular y visualizar, representar índices climáticos, pero también índices de riesgo, que es el nuevo reto en el nuevo informe. Y esto que tenéis aquí es el primer prototipo del Atlas Interactivo que hicimos para el primer borrador. Ahora es un poco diferente ya. Y la idea es que ahora, en lugar de tener material impreso, uno puede navegar por las distintas variables que incluimos en el Atlas Interactivo, que básicamente son las que se tratan en el resto de capítulos, y puede elegir libremente el escenario futuro en el que quiere ver los cambios, ya sea un periodo futuro, ya sea warming levels, niveles de calentamiento que os comenté antes, cómo será el clima futuro a dos grados. Y también puede analizar regionalmente, para una serie de regiones predefinidas, cómo será el cambio medio en forma de series temporales y de otros elementos visuales que aportan una información regional que hasta ahora no se tenía. Toda la información de base que tenemos que manejar depende de grandes colaboraciones, grandes iniciativas, y es lo que hace complejo todo este trabajo, porque el CEMIP es una colaboración internacional, mundial, donde distintos grupos que tienen capacidad de modelización del clima se ponen de acuerdo en un marco experimental en el cual hacer proyecciones de cambio climático hacia el futuro. Este proyecto es realmente el que permite extrapolar al futuro, permite hacer proyecciones de qué va a ocurrir tanto en el océano, lo que os ha comentado Íñigo, como en la atmósfera y el resto de elementos del sistema climático. Y esta iniciativa es voluntaria, no está financiada por nadie, que es otra de las grandes cosas del IPCC. No hay ningún interés detrás porque no hay nadie que lo esté financiando. En el quinto informe había 29 grupos que corrieron un total de 61 modelos. Y, como esto es relevante, me voy a tomar un minuto para explicaros cómo se hace esto exactamente, porque es la base de todo lo que permite hacer las proyecciones de cambio climático. Todos los grupos que tienen capacidad de modelización lo que hacen es modelar el sistema climático al completo, que es la atmósfera, el océano, la criosfera, lagos, etcétera, y sus interacciones. Es un sistema complejo y está sujeto a forzamientos, que esta es la parte crítica. Hay forzamientos naturales, como pueden ser los volcanes, cada vez que hay una erupción volcánica el clima se enfría temporalmente debido a los aerosoles que emite. Pero luego está la contribución humana, que básicamente cambiamos la composición atmosférica, quemando combustibles fósiles, incrementando gases de efecto invernadero, pues CO2, etcétera. Entonces, todo esto se conoce cómo afecta al forzamiento al cual está sometido el sistema climático y esta es una curva de forzamiento radiativo, cada pico hacia abajo es un volcán, una erupción volcánica, y desde 1800 se ha mantenido más o menos estable, menos en las últimas décadas que el proceso de industrialización y sobre todo recientemente tenemos un pico aquí que no para. Esto está directamente relacionado con las emisiones de CO2 en atmósfera. Y lo que se puede hacer con modelos es simular el clima con este forzamiento y también proyectarlo a futuro suponiendo distintos escenarios donde seguimos como hasta ahora, business as usual, este es el escenario del que os habló Íñigo, que tiene un nombre críptico que no importa, y este sería un escenario donde empezamos a mitigar tan rápido como es posible y descendemos pues en el horizonte de 10, 20 años como mucho porque si no ya no estamos a tiempo. Entonces, yo puedo simular con los modelos el histórico y el futuro azul y el futuro rojo y ver cómo serían esos futuros mundos si empezamos a mitigar o no. Y eso se hace con grandes modelos donde hay unas ecuaciones, esto es física conocida, las ecuaciones no son tan complejas, las ecuaciones que regulan la dinámica, lo que es complejo es cuando intento simularlas sobre el globo que tengo que discretizar con elementos numéricos, pues aquí es donde tengo, si quiero hacer unas simulaciones con 100 kilómetros de resolución, tengo que considerar una brutada de cálculos para ir paso a paso, 10 minutos a 10 minutos, actualizando el estado de la atmósfera partiendo de una condición inicial. Y esto es lo que supone un reto computacional brutal, que de hecho es uno de los principales problemas a los que se dedican los grandes supercomputadores a día de hoy. De los 500 supercomputadores que están en la lista de top 500 más potentes, 50 se dedican en exclusiva a correr modelos de este tipo, 50 en exclusiva y los demás tienen una gran carga. Entonces, esto pone énfasis en que el cambio climático se conecta con muchos temas científicos, pero también con muchos temas técnicos que hace falta tener controlados porque si no sería imposible hacer lo que se hace. Entonces, si yo simulo con estos modelos un periodo histórico, por ejemplo un periodo de 30 años, inicializo mi modelo en 1980 y con este forzamiento le voy dejando que evolucione hasta el 2000, pues puedo ver cuál es la temperatura media del globo en esos 30 años, que es lo que define el clima, el promedio de un periodo largo, 30 años. Y como esto es un modelo, yo con el modelo puedo simular y puedo seguir simulando hacia el futuro en uno de estos escenarios, por ejemplo en el rojo, y pues puedo simular todo el siglo XXI y ver cómo sería el clima al final, entre el 2071 y el 2100. Y este es el mapa que tendría. Esta sería la temperatura promedio de todo el globo. Y si hago la diferencia de estas dos cosas, este es el calentamiento, el cambio. Es cambio, pero como es cambio positivo se habla de calentamiento, no hay enfriamiento. Y esta es la forma en la que se produce no uno, sino un conjunto suficiente de proyecciones a futuro, cada uno de los cuales hace este proceso. Lo que tenéis aquí en la izquierda son modelos mundiales que contribuyen a esta iniciativa. Y cada uno de estos mapas que tenéis aquí es una proyección en exactamente las mismas condiciones para final de siglo. Entonces lo que tenéis aquí es la incertidumbre que subyace a que el proceso de modernización es incierto. Entonces esto es una aproximación pragmática basada en conjuntos de predicciones donde la incertidumbre se muestrea o se estima basado en tener múltiples realidades del mismo modelo y analizar cómo eso impacta en el resultado final. Entonces hay muchas críticas sobre la incertidumbre de los modelos. Hay cosas que no se conocen. Entonces hay desde distintos sectores, más antes que ahora. Se trata de negar la validez de estos resultados hablando de las incertidumbres que hay asociadas a los modelos. Y lo que se puede constatar, y son las malas noticias, es que no hay nada que se le pueda hacer a un modelo para que esto dé azul. Igual se desconocen cosas. Y de hecho en cada ciclo del IPCC las proyecciones se afinan. Hay una nueva batería de proyecciones, se hacen nuevos mapas, pero las cosas no cambian mucho. Y si cambian es a peor, como en el próximo informe. En el próximo informe las nuevas simulaciones de modelos, un grupo de ellos, que son los que incluyen un proceso físico nuevo, tienen una sensibilidad mayor. Es decir, nos dan proyecciones más altas todavía. Pero lo realmente importante es que al modelo puedes tocar todo lo que quieras. Pues salvo que inviertas la radiación, no hay ninguna manera de que esto se convierta en azul. O sea que por muchas incertidumbres que haya, la certidumbre en las proyecciones de temperatura es muy alta. Bueno, con esto se construyen todos estos mapas de resultados, pero lo que es el objetivo, el producto estrella de este nuevo informe es la información regional. Y lo mismo que hay simulaciones globales, como las que os acabo de enseñar, hay otra iniciativa que se llama CORDEX. CORDEX es lo mismo que el CEMIP, pero trabaja a nivel de dominios, a nivel regional. Y lo que se trata de hacer en CORDEX es partir de los modelos globales, que tienen una resolución grosera entre 100 y 200 kilómetros, y anidar modelos regionales de más alta resolución, entre 10 y 50 kilómetros, para obtener un detalle mayor del clima regional, que es lo que necesitan los usuarios de impactos para poder analizar adecuadamente qué va a ocurrir, por ejemplo, en Cantabria. Para un modelo global, Cantabria es un único píxel. Hay un único dato. Todo Cantabria es un promedio que tendrá una altura de 200 metros, todo el píxel, y es no representativo para nada de la variabilidad regional. Esto es lo que se trata de hacer en CORDEX, pero todo esto que tenéis aquí son superposición de dominios donde hay experimentos que desarrollan simulaciones, proyecciones a nivel regional. Y para esto hay un comité, que es el Comité Ejecutivo de CORDEX, y yo formo parte de ese comité ejecutivo, he tenido la suerte, y podemos hacer en el IPCC esta nueva visión y orientación regional, porque es la primera vez donde vamos a coger los datos de CORDEX y los vamos a analizar, a plasmar, en este caso en el ATLA, y en el resto de capítulos. Y esto es una financiación de Copérnicus, Copérnicus es el programa de servicios climáticos europeo, que nos ha subcontratado, de hecho es un proyecto coordinado por el Instituto de Física de Cantabria, en colaboración con el Departamento de Matemática Aplicada, para hacer esta labor para el IPCC. Recolectar toda esta información de CORDEX, que es una brutada, y generar un único dataset armonizado para alimentar los capítulos regionales del IPCC. Bueno, entonces, para ir terminando, ¿qué retos tecnológicos tenemos delante o teníamos delante? Algunos ya los hemos resuelto, otros son un reto todavía, en el instituto, en nuestro grupo, para desarrollar esta tarea. Pues lo más gordo es la cantidad de datos que hay, lo masivo, que es el conjunto de simulaciones. Todos estos datos de CEMIP ocupan varios petabytes de información, o sea, desbordan, y no están almacenados en un único centro. Hay una federación que se llama el Air System Grid Federation, que es una federación distribuida donde España tiene un nodo que está aquí en la Universidad de Cantabria, y es el nodo de responsabilidad del grupo que está aquí, en la Escuela de Camino, Antonio Gofiño. Es el primer nodo nacional del SGF, y lo que ocurre es que todos los datos están distribuidos en todos estos nodos que veis aquí, pero hay una única interfaz de entrada. Cuando uno pide datos al SGF, estos datos, esto es toda una tecnología desarrollada durante muchos años, estos datos vienen de donde estén almacenados, que pueden estar replicados en varios sitios o no. Entonces, recolectar toda esa información, ponerla en un único sitio, hacer un curado de los datos, consolidarla, etc., es una tarea ingente, que luego os voy a comentar un poco cómo la abordamos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, la ingesta de esos datos en nuestro nodo de aquí de Santander, generar datasets locales con los que luego tenemos que calcular todos los índices, tanto globales, tanto a partir de los datos globales como regionales, todos estos índices de riesgo que vimos al principio, de sequías, de inundaciones extremas, cada uno de esos índices lo tenemos que calcular, tenemos que hacer un montón de procesos técnicos detrás, porque cada modelo tiene una rejilla diferente y hay muchos aspectos técnicos de cómo hacer el ir a una rejilla común, con todos los procesos conservativos, etc. Hay una parte muy técnica detrás de todo ello y todo eso lo podemos hacer gracias a que en el IFCA tenemos un soporte, un grupo de computación muy potente con el que vamos de la mano para poder hacer esto con tecnologías modernas cloud, donde los usuarios puedan interaccionar con los datos sin preocuparse mucho de cómo está orquestada la computación y toda la gestión de datos. Lo bueno es que hemos desarrollado un software en nuestro grupo desde hace muchos años, que es el software que va a usar el IPCC como software oficial para la generación de todos estos productos y en solo un par de transparencias, este código que tenéis a la izquierda, pues permite generar uno de esos índices finales con toda la trazabilidad, que es lo importante, la reproducibilidad por el camino. Antes, en algunos informes anteriores del IPCC hay figura que nadie es capaz de reproducir a día de hoy y alguna tenía errores comete todo el mundo, el IPCC también, porque es una gran cantidad de información. Pero en muchos casos los resultados no eran reproducibles. Entonces, lo que hemos hecho es un grupo de trabajo especial dentro del IPCC para promover la reproducibilidad y el Atlas que estamos desarrollando es el buque insignia que está utilizando el grupo de trabajo 1 a través de esta task force que se llama el IPCC para diseminar y llevar a cabo esta actividad en todo el informe. Entonces, como veis, el papel y la contribución de Cantabria en el próximo informe yo creo que es el más importante que ha tenido España hasta el momento en el IPCC. Y finalmente, todo esto lo tenemos que plasmar a través de un convenio con el IPCC para darle soporte, porque toda esta actividad que estamos haciendo hay que contextualizarla y legalizarla. Y en el IPCC hay unos centros de soporte lo que se llama el IPCC Data Distribution Center donde actualmente está en Alemania, está el Reino Unido y está la NASA en Estados Unidos. Ahora estamos negociando con el buro del IPCC un acuerdo para que España esté incluida como el cuarto grupo de soporte a través del Instituto de Física de Cantabria aquí en la universidad. Y esto lo que nos va a permitir es consolidar toda la estructura de computación que tenemos en el IFCA y toda la estructura de servicios de datos climáticos que está desarrollada, está amparada por el Departamento de Matemática Aplicada aquí en la Escuela de Camino colaborando de manera redundante porque una infraestructura está en el IFCA y la otra está en el CPD en la Facultad de Ciencia. Y esto te lo piden las grandes instituciones, tener redundancia en la computación si te falla un nodo poder tener otro. Entonces, resumiendo, cuando se publique en el 2021 el sexto informe del IPCC, el Atlas Interactivo va a ser un producto que está albergado aquí en la Universidad de Cantabria, en el IFCA y pues tenemos que poner las bases y hablaremos, iremos pidiendo cosas a unos y a otros. Ahora que tengo aquí al rector le voy adelantando. para promover este compromiso durante tres años que ponga a Cantabria en el mapa del IPCC en la diseminación de resultados y la contribución en este nuevo informe. Gracias a todos y si me he pasado, lo comento.